Os damos la bienvenida a nuestro videotutorial y me facilita. Os vamos a enseñar a crear un apoyo. Podemos crearlo mediante imágenes, vídeo y audio. En un tutorial anterior ya os enseñamos a subir estos archivos multimedia a la interfaz de Persona de Apoyo. Imaginad que ya habéis subido los archivos que necesitáis. Imaginad que vamos a crear un apoyo de una receta. Esta receta se va a llamar como preparar pimientos rellenos al horno. En el menú de la interfaz de Persona de Apoyo vamos a actividades. Pulsamos en añadir nueva actividad. En añadir nueva actividad aparecerá cabecera y multimedia. Primero seleccionamos cabecera. Aparecerá un cuadrado blanco. Seleccionamos una imagen de las pestañas de la izquierda. Cuando encontremos la nuestra la arrastramos hacia el cuadrado. En la descripción ponemos por ejemplo cómo preparar pimientos rellenos al horno. Luego en nombre de actividad ponemos lo mismo. Seleccionamos ahora multimedia. Para cada paso del apoyo podemos elegir que sea un paso con texto multimedia o condicional. Si elegimos multimedia tenemos que seleccionar y arrastrar una imagen de las que tenemos guardadas a la izquierda. Escribimos lo mismo en nombre y descripción. Podemos pulsar en nuevo recurso para añadir pasos al apoyo que estamos creando. También podemos cambiar el orden en que queremos poner los pasos. Si elegimos texto solo tendremos que escribir el contenido del paso. El tipo de recurso condicional es un poco diferente. Este tipo de paso da la posibilidad de que la persona que usa el apoyo tome una decisión entre dos opciones. Las opciones le llevarán apoyos diferentes. Por ejemplo, si es un apoyo de una receta podemos poner la opción de cocinar en microondas o en horno. Si pulsa en la de microondas le podemos conducir a un apoyo para usar el microondas. El paso condicional tiene que ser el último paso del apoyo. Podemos también arrastrar imágenes a los cuadrados. Escribimos el texto y en los desplegables elegimos los apoyos a los que conduciremos en cada paso que tenemos que tener creados previamente. Cada apoyo puede contener cuantos pasos queramos. Seguiremos este proceso agregando los recursos hasta que sea necesario. Cuando terminemos pulsamos guardar actividad aparecerá un mensaje actividad guardada satisfactoriamente. Este ha sido nuestro video tutorial. Tenéis más videos en el canal de YouTube de plena inclusión. Próximamente haremos más video tutoriales. Si tienes dudas sobre algún tema escríbenos y haremos un video tutorial para explicarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!